Hormiga Kemi Hormiga Kemi Hormiga Kemi Hormiga Kemi Hoso Kum Hoso Kum Hoso Kum Hoso Kum Gato Kuyangi Gato Kuyangi Gato Kuyangi Gato Kuyangi Perro K Perro Que Perro Que Perro Que Vaca Amso Vaca Amso Vaca Amso Vaca Amso Zorro Zorro Yow Zorro Yow Zorro Yow Rana Kekudii Rana Kekudii Rana Kekudii 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 leon 사자 raton 생주의 raton Sengchui Ratón Sengchui Hormiga Kemi Hormiga Kemi Hoso Kum Gato Kuiangi Gato Kouyangi Perro Que Perro Que Vaka Amso Vaka Amso Zorro Yeou Zorro Yeou Rana Keguri Rana Keguri Kabaio Mal Kabaio Mal Leon Saja Leon Saja Raton Sengchui Raton Sengchui Cerdo 돼zi Cerdo 돼zi Cerdo 돼zi Cerdo 돼zi Perrito Gangaji Perrito Gangaji Perrito Gangaji Perrito Conejo Toki Conejo Toki Conejo Toki Conejo Toki Tigre Hurangui onders Hurangui Tigre Hurangui Tigre Hurangui Zebra Allaug�를 Zebra Allauges Zebra Allauges Zebra Allauges Salón de clases, gyushil, salón de clases, gyushil, salón de clases, gyushil. Libro, 책, libro, 책, libro, 책, libro, 책. reloj, sique escritorio, checksang puerta, moon cerdo, 돼지 perrito, kangaji conejo, toki tigre 호랑이 zebra 얼룩말 salón de clases 교실 salón de clases 교실 libro 책 libro 책 reloj, sique reloj, sique escritorio checksang escritorio checksang puerta moon puerta moon piso pa-da piso pa-da piso pa-da piso pa-da flor 꽃 flor 꽃 flor 꽃 flor amig amig chingu amig chingu ching amig chingu amig ching amig chingu HACGUA DIZAK FUNGPY DIZAK FUNGPY DIZAK FUNGPY DIZAK Estudiante HAC SING Estudiante HAC SING Estudiante HAC SING Estudiante HAC SING SILLA WIZA SILLA WIZA SILLA WIZA SILLA WIZA CUERPO MUM CUERPO MUM CUERPO MUM MANO SON MANO SON MANO SON MANO SON DEDO SONCARAK DEDO SONCARAK DEDO SONCARAK SONCARAK PISO PISO PADAC PISO PADAC FLOR QUOT FLOR QUOT AMIGO AMIGO CHINGÚ AMIGO CHINGÚ LECCIÓN HACQUA LECCIÓN HACQUA TIZA TIZA FUNGPYU TIZA FUNGPYU ESTUDIANTE HACXING ESTUDIANTE HACXING MUM SILLA MUM SILLA MUM CUERPO MUM CUERPO MUM MANO SON MANO SON DEDO SONCARAK DEDO SONCARAK BRAZO PAL BRAZO PAL BRAZO PAL BRAZO BRAZO reminding itus BRAZO 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 де зачем BRAZO 얼굴 Poho Nú Poho Nú Poho Nú Poho Nú Nariz Co Nariz Co Nariz Co Nariz Co Horrega Ki Oreja Ki Oreja Ki Oreja Ki Boca I Boca I Boca I Boca I Cuello Buc Cuello Buc Cuello Buc Cuello Buc Cuello Comida 음식 Comida 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 O Buc Cuello Comida 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 Check Buc Ojo Nariz Nariz Co Oreja Qe Oreja Qe Boka I Boka I Cuello Buk Cuello Buk Comida Umsik Comida Umsik Carne de Vaca Se Kuki 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 Hoon Pan Tang Hoon Pan Tang Hoon Pan Tang Hoon Pan Tang Caramello Saptang Caramello Saptang Caramello Saptang Caramello Saptang Pojo D'93 G Om T'94 G Pojo D'93 G G G Pollo TACOQI Guébo DALGAL Guébo DALGAL Guébo DALGAL Guébo DALGAL BES BULCOQI BES BULCOQI BES BULCOQI BES BULCOQI MERMELADA JEM MERMELADA JEM MERMELADA JEM MERMELADA MERMELADA JEM BATATA GAMZA BATATA GAMZA 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 BATATA 감자 haros sales haros sales haros sales azúcar sultang azúcar sultang azúcar sultang azúcar sultang carne de vaca sueguki carne de vaca sueguki jumpan pang jumpan pang caramelo satang caramelo pollo pollo dacuogi pollo dacuogi huevo dalgal huevo dalgal pez pez pulkoki pez pulkoki mermelada jem mermelada jem patata camja patata camja arroz 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 sales azúcar sultang azúcar sultang agua 물 agua 물 agua 물 agua leche 우유 leche 우유 leche 우유 abierto 열린 abierto 열린 abierto 열린 abierto 열린 cerrar 탔다 cerrar 탔다 cerrar ven udda ven udda ven udda ven udda ir cada ir cada ir cada mira para buddha mira para buddha mira para buddha mira para buddha ver buddha ver buddha ver buddha escucha decir agua agua leche leche abierto cerrar cerrar ven oda ven oda ir cada ir cada mira para poder mira para poder ver pueda ver pueda escucha escucha decir para decir para contar yagiada contar yagiada contar yagiada contar yagiada sentar anta sentar anta sentar anta sentar anta estar soda estar soda estar soda estar soda empezar comienzo comienzo chulbarada comienzo chulbarada comienzo chulbarada llamada puruda llamada puruda llamada puruda llamada hacer hara hacer hara hara hacer hara ayuda tupda ayuda tupda ayuda tupda saber alta saber alta saber alta hervir samtta hervir samtta hervir samtta hervir samtta contar iagia da contar iagia da sentar anta sentar anta estar soda estar soda empezar sijakada empezar sijakada comienzo chulbarada comienzo chulbarada llamada puru da llamada puru da hacer jada hacer jada ayuda tupta saber alta saber alta hervir samtta hervir samtta hornear cupta hornear cupta hornear cupta hornear cupta frere tujim frere tujim frere tujim frere tujim frere tujim querer tetra Tener Gazi da Tener Gazi da Tener Gazi da Comprar Sada Comprar Sada Comprar Comprar Sada Caminar Cotta Caminar Cotta Caminar Cotta Caminar Cotta Correr Dalli da Correr Dalli da Correr Dalli da Correr Dalli da Saltar Tioo uru da Saltar Tioo uru da Saltar Tioo uru da Saltar Tioo uru da Danta Danza Dance Coba Danza Chumqiu da Danza Coba Danza Coba Danza Cgua Coba 놀다 jugar 놀다 놀다 hornear 굽다 hornear 굽다 frere 튀김 frere 튀김 querer 원하다 querer 원하다 tener 가지다 tener 가지다 comprar 사다 comprar 사다 caminar 걷다 correr 달리다 correr 달리다 saltar 뛰어오르다 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 danza 춤추다 danza 춤추다 jugar jugar 놀다 jugar 놀다 captura 붙잡다 captura 붙잡다 captura 붙잡다 canta 노래하다 cantma 노래하다 cantma 노래하다 노래하다 수영하다 수영하다 cortar 자르다 자르다 그리다 그리다 손을 대다 손을 대다 손을 대다 llorar 울다 llorar 울다 llorar 울다 llorar 울다 me gusta 좋아하다 me gusta 좋아하다 me gusta 좋아하다 좋아하다 gracias 감사하다 gracias 감사하다 gracias 감사하다 gracias 감사하다 reunirse 만나다 reunirse 만나다 reunirse 만나다 reunirse 만나다 captura captura 붙잡다 captura 붙잡다 canta 노래하다 canta 노래하다 nadar 수영하다 수영하다 nadar 수영하다 cortar 자르다 cortar 자르다 dibujar 그리다 dibujar 그리다 접이 엉덩이들 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Reunirse. Matinada. Reunirse. Matinada. Lavar Vestir Vestir Volar Taeta Volar Taeta Volar Taeta Volar Taeta Espere Kidarita Espere Kidarita Espere Kidarita Kidarita detener morir morir corbata 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 vivir salta vivir salta vivir salta vivir salta después 후 después 후 después 후 otra vez 다시 otra vez 다시 otra vez 다시 labar 식다 labar 식다 vestir vestir udipta vestir udipta volar volar taeda volar taeda espere quitarita espere quitarita detener 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 soda morir chukta chukta morir chukta corbata tai corbata tai vivir vivir salta vivir salta vivir después 후 después 후 otra vez 다시 otra vez 다시 por 옆 옆 por 옆 por 옆 por 옆 abajo ariru abajo ariru abajo ariru abajo ariru temprano 일찍 temprano 일찍 temprano 일찍 temprano 일찍 temprano 지금 ahora 지금 ahora 지금 ahora 지금 afuera afuera muy cuando 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 donde ¿Dónde? ¿Dónde? dónde 어디 dónde 어디 dónde 어디 a a a a a a a a hen so hen En, en, sol En, sol Por, 옆에 Por, 옆에 Abajo, arero Abajo, arero Temprano Temprano Ahora 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 Afuera 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 Muy Te da ni Muy Te da ni Cuando Onje Cuando Onje Donde Odi Donde Odi A E A A E En So En So Feliz Hingpo Feliz Hingpo Feliz Hingpo Feliz Feliz Hingpo Hingpo Alegre Kiepun Alegre Kiepun Alegre Kiepun Alegre Kiepun Agradable Ch salt Kiepun Alegre Kiepun 추운, frío, 추운, frío, 추운, guay, 서늘한, guay, 서늘한, guay, 서늘한, guay, 서늘한, caliente, tone, caliente, tone, caliente, tone, calentar, tatutan, calentar, tatutan, calentar, tatutan, dulce 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 grande grande 큰 grande 큰 grande 큰 grande 큰 pequeña 작은 pequeñe 작은 pequeña 작은 pequeñe 작은 feliz 행복 feliz 행복 alegre 기쁜 alegre 기쁜 agradable 좋은 agradable 좋은 frío 추운 추운 frío 추운 guai 서늘한 guai 서늘한 caliente 더운 caliente 더운 calentar 따뜻한 calentar 따뜻한 따뜻한 달콤한 dulce 달콤한 달콤한 grande 큰 grande 큰 pequena 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 작은 limpiar 청소하다 limpiar 청소하다 limpiar 청소하다 sucio 더러운 sucio 더러운 sucio 더러운 sucio 더러운 세고 빨리다 세고 빨리다 세고 빨리다 mojado 젖은 mojado 젖은 mojado 젖은 mojado 젖은 mojado 젖은 rápido 빠른 rápido 빠른 rápido 빠른 rápido 빠른 lento 뜨린 lento 뜨린 lento 뜨린 lento 뜨린 bueno 좋은 bueno 좋은 bueno 좋은 Fortune ी rupt difícil Difícil Facil 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 Limpiar Limpiar 청소하다 Limpiar 청소하다 Sucio 더러운 Sucio 더러운 Seco 말리다 Seco 말리다 Mojado 젖은 Mojado 젖은 Rapido 빠른 Rápido 빠른 Lento 뜨린 Lento 뜨린 Bueno 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 좋은 Malo 나쁜 Malo 나쁜 Difícil Good Good Difícil Good 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 Facil Schoon Facil Schoon Alto Tupen 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 Alto Tupen Tupen Bajo Tupen Bajo 여 limits gerecht Tupen Tazen Bajo Estázen ular cómo Tupen 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 Laro tipo 긴, largo, 긴, largo, 긴, corto, 키 작은, corto, 키 작은, corto, 키 작은, 긴, 안 띄고, 딸근, 안 띄고, 딸근, 젊은, 고벤, 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 pobre, gananán rico verde, dulce verde, dulce verde, dulce rojo 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 largo, 긴 corto corto 키 작은 antiguo antiguo joven joven verde duxec verde duxec rojo 빨간색 rojo 빨간색 amarillo amarillo 도란색 amarillo 도란색 negro 검정색 negro 검정색 negro 검정색 azul 파란색 azul 파란색 azul 파란색 azul 파란색 delfin dulcure delfin dulcure delfin dulcure elefante elefante cocquiri elefante cocquiri elefante cocquiri elefante pato uri pato uri pato uri pato uri serpiente pem serpiente pem serpiente pem go en pro en pro en pro Amarillo 노란색 Amarillo 노란색 Negro 검정색 Negro 검정색 Azul 파란색 Azul 파란색 DELFIN TULGURAY DELFIN TULGURAY ELEFANTE COOKYRI ELEFANTE COOKYRI CABRA EMSO CABRA EMSO PATO URI PATO serpiente pecho hombro oque pulgar 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 dedo del pie pulgar 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 Chia, diente, chia, diente, chia, estómago, pe, estómago, pe, estómago, pe, estómago, pe, rodilla, burut, rodilla, burut. Rodilla, burut, rodilla, burut. Atrás, 등, atrás, 등, atrás, 등, atrás, 등, atrás, 등, atrás, 등. Codo, 팔꿍치, trabajo, il, trabajo, il, trabajo, il. Enfermera, ganoan, enfermera. Enfermera, ganoan, enfermera. Ganoan, dentista. Cicua uisa, dentista. Cicua uisa, dentista. Cicua uisa, pulgar. Omgisuncarac, pulgar. Omgisuncarac. Dedo del pie. Balcarac. Dedo del pie. Balcarac. Diente. Chia. Diente. Chia. Estómago. Pe. Estómago. Pe. Rodilla. Burut. Rodilla. Burut. Atrás. 등. Atrás. 등. Codo. Palcunchi. Codo. Palcunchi. Trabajo. Il. Trabajo. Il. Enfermera. Ganoan. Enfermera. Ganoan. Dentista. Cicua uisa. Dentista. Cicua uisa. Profesor. Sansingnim. Profesor. Sansingnim. Profesor. Sansingnim. Profesor. Sansingnim. Bombero. Subankuan. Bombero. Subankuan. Bombero Subankwan Familia 가족 Familia 가족 Familia 가족 Familia 가족 Padre 아버지 Padre Padre 아버지 Madre 어머니 Madre 어머니 Madre 어머니 Madre 어머니 Abuelo 아버지 Abuelo 아버지 Abuelo 할아버지 Abuelo 할아버지 Abuela 할머니 Abuela 할머니 Abuela 할머니 Abuela educator made Abel D ăl Ifa D nth Tiger tôi soy nth 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 imu profesor 선생님 profesor 선생님 bombero 수방관 familia 가족 padre padre madre 어머니 abuelo 할아버지 abuelo 할아버지 abuela 할머니 abuela 할머니 hija 딸 hija 함촌 tío 삼촌 tío 삼촌 Sobrino, chuca, sobrino, chuca, sobrino, chuca, sobrina, chucatay, sobrina, chucatay, sobrina, chucatay, sobrina, chucatay, sobrina, chucatay. bolso gabang bolso gabang bolso gabang bolso gabang labis 연필 labis 연필 labis labis 연필 regla 자 regla 자 regla 자 regla 자 borrador 치우게 borrador 치우게 borrador 치우게 bi cung-cek, cuaderno, cung-cek, cuaderno, cung-cek, tijeras, caui, tijeras, caui, tijeras, caui, pegamento, Pegamento Tío Tío Sobrino Sobrino Sobrina 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 Bolso 가방 Bolso 가방 Lapiz Enpil Regla 자, regla, 자, borrador, 지우게, borrador, 지우게, cuaderno, 공책, cuaderno, 공책, tijeras, ca위, tijeras, pegamento, pul, desayuno, 아침 식사, desayuno, 아침 식사, desayuno, 아침 식사, desayuno, 아침 식사, almuerzo, 점심 식사, almuerzo, 점심 식사, almuerzo, 점심 식사, cena, 저녁, 전혀, 저녁, 저녁. cocina cerdo cerdo pimienta pimienta vegetal sándwich 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 cal cujillo cal desayuno 아침 식사 desayuno 아침 식사 almuerzo 점심 식사 almuerzo 점심 식사 cena 저녁 cocina cocina buok cerdo ceji 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 Sándwich Sándwich Venedor Poque Venedor Poque Cucoo Cal Cucoo Cal Plato Ploco Plato Plato Voce Plato Hoce Loba Loba Voce Gora Teh Nobit gorra sombrero sombrero botas botas chaqueta 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 pantalones paji pantalones pantalones falda scotty falda scotty falda camisa 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 Bicicleta 자전거 Plato 접시 Plato 접시 Ropa 옷 Ropa 옷 Gorra Teh-ga-op-nun-mo-za Gorra Teh-ga-op-nun-mo-za Sombrero Teh-ga-i-n-mo-za Sombrero Teh-ga-i-n-mo-za Teh-ga-i-n-mo-za Botas Puci Botas Puci Jacketa Jacket Jacketa Pantalones Falda Camisa Bicicleta Bicicleta Fútbol Béisbol Badminton Badminton Estudiar Llegar Llegar Dóchakada Llegar Dóchakada Terminar Kutneda Terminar Kutneda Terminar Kutneda Terminar Kutneda Punto Karihkida Punto Karihkida Punto Karihkida Punto Karihkida Enseñar Karihkida Enseñar Karihkida Enseñar Karihkida Enseñar Karihkida Karihkida Fútbol, 축구 Fútbol, 축구 Baseball, 야구 Baseball, 야구 Voleibol, 배구 Voleibol, 배구 Badminton 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 Tenis 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 Estudiar Estudiar Llegar Dochakada Llegar Dochakada Terminar Kunde-da Terminar Kunde-da Punto Kari-ki-da 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 Enseñar Kari-ki-da Enseñar Kari-ki-da Aprender Peuta Aprender Peuta Aprender Peuta Aprender Peuta Pedir Buta Pedir Buta pedir buta pedir buta responder zeta responder zeta zeta responder zeta leer icta leer icta leer, icta, leer, icta, hablar, ya que ata, hablar, ya que ata, hablar, ya que ata, ¿partAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAPPAA AAPPA 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 AIE баг A PENNSAR A AAPPA A COMMER Gef galaxy Ou sera program Aßer air Entender Alabanza Descanso Aprender Pedir Responder Responder Leer Hablar Hablar Escribir Pensar Pensar Entender 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 Alabanza 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 Norek Tratar Norek Utilizar 사용하다 Utilizar 사용하다 Utilizar 사용하다 Utilizar Banji Banji Cucinar Yuriata Cucinar Yuriata Cucinar Yuriata Cucinar Yuriata Bicar Say Tu Bicar Bicar Say Zarda Biggar Beber Comer Necesitar Paga Chiburada Paga Chiburada Paga Chiburada Paga Chiburada Tratar Norek Tratar Norek Utilizar Saungada Utilizar Saungada Anillo Banji Anillo Banji Cocinar Yuriata Cocinar Yuriata Picar Jadda Picar Jadda Llenar llenar beber comer comer necesitar necesitar paga paga cambio paga cambio paga cambio paga paga dar dar obtener j obtener j obtener j pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir, pedir prestado, vender, payda, vender, payda, vender, payda, vender, payda, disfrutar, 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 pintar, chírada, pintar, chírada, pintar, chírada, pintar, chírada, invitación, chudeada, invitación, chudeada, invitación, chudeada, encontrar, chata, encontrar, chata, encontrar, chata, encontrar, chata, hallar, 당guida, 당guida, hallar, 당guida, hallar, 당guida, hallar, 당guida, hallar, 당guida, cambio, 바꾸다, cambio, 바꾸다, dar, 주다, dar, 주다, Obtener, Oda, Obtener, Oda, Pedir prestado, Bida, Pedir prestado, Bida, Vender, Payda, Vender, Payda, Disfrutar, Zilgida, Disfrutar, Zilgida, Pintar, Chirada, Pintar, Chirada, Invitación, Chodeada, Invitación, Chodeada, Encontrar, Chata, Encontrar, Chata, Halar, Tangida, Halar, Tangida, Hempujar, Bida, Hempujar, Bida, Hempujar, Bida, Tomar, Chapta, Tomar, Chapta, Tomar, Chapta, Tomar, Chapta, Tomar, Chapta, Cambiar 바꾸다 Cambiar 바꾸다 Cambiar 바꾸다 Giro 돌다 Giro 돌다 Giro 돌다 Giro Seguir Giro Seguir Giro Seguir Giro Seguir Giro Gritar Wechi da Gritar Wechi da Gritar Wechi da Gritar Wechi da Sensación 느낌 Sensación 느낌 Sensación 느낌 Sensación 느낌 Excusa Yungseada Excusa Yungseada Excusa Yungseada Excusa Yungseada Esperanza 희망 Esperanza 희망 Esperanza 희망 Esperanza 희망 Preocupación 걱정 걱정 Preocupación 걱정 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 하다 Preocupación 걱정 Empujar Mildar Empujar Tomar Tomar 잡다 Tomar 잡다 잡다 Cambiar 바꾸다 Cambiar 바꾸다 Giro 돌다 Giro 돌다 Seguir 뒤를 따르다 Seguir 뒤를 따르다 Gritar 외치다 gritar 외치다 Sensación 느낌 Sensación 느낌 Excusa Yungseada Excusa Yungseada Esperanza Hymang Esperanza Hymang Hymang Preocupación Gokjongada 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 Amor Gokjongada Amor Amor Sarangada Amor Amor Sarangada Amor Sarangada Amor Odio Biwaada Odio Biwaada Odio Biwaada Odio Biwaada Biwaada Odio Biwaada Sonreír Uta Sonreír Uta Sonreír Uta Sonreír Uta Risa Uta Risa Uta Risa Uta Risa Uta Dormir Jamsa da Dormir Jamsa da Dormir Jamsa da Dormir Jamsa da Sueño Kum Sueño Kum Sueño Kum Sueño Kum Comprobar Hakinada Comprobar Hakinada Comprobar Hakinada Comprobar Hakinada Cepillo Sul Cepillo Sul Cepillo Sul Cepillo Sul Conducir stewardspace irábar 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 Amor, 사랑ada, odio, biwaada, odio, biwaada, sonreír, uta, sonreír, uta, risa, uta, risa, uta, dormir, jamza, da, dormir, jamza, da, sueño, kum, sueño, kum, comprobar, 확인ada, comprobar, 확인ada, cepillo, sul, cepillo, sul, conducir, 운전ada, conducir, 운전ada, visitar, 방문ada, visitar, 방문ada, matar, 죽ida, matar, 죽ida, matar, 죽ida, matar, 죽ida, mantener, chiquita, mantener, chiquita, mantener, chiquita, mantener, chiquita, perder, perder, kyan, perder, kyan, perder, kyan, recoger, tata, recoger, tata, recoger, tata, poner, chuta, poner, chuta, poner, chuta, poner, chuta, pasar, tunguada, pasar, pasar espectáculo espectáculo conjunto conjunto correo 편지 보내다 matar 죽이다 matar 죽이다 mantener chiquita mantener chiquita perder giang perder giang recoger dada recoger dada poner tuta poner tuta pasar tungguada pasar tungguada espectáculo 보여주다 espectáculo 보여주다 conjunto tuta conjunto tuta llevar umbanada llevar umbanada correo 편지 보내다 correo 편지 보내다 enviar 보내다 enviar 보내다 enviar enviar 보내다 movimiento 움직이다 movimiento movimiento 움직이다 movimiento 움직이다 움직이다 permanecer 본무다 permanecer vom ele Da permanecer permanecer vom ele Da Sostener Otonio Otonio Soplo 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 Ful Soplo Ful 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 Creser 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 Cresc marrón, 갈색, marrón, 갈색, gris, 회색, gris, 회색, purpura, 자주색, enojado, 성난, enojado, 성난, enojado, 성난, enojado, 성난, triste, sippen, triste, sippen, lo siento, you got me, lo siento, you got me, lo siento, you got me, klima, 다시, klima, 다시, klima, 다시, klima, 다시, ventoso, tarampu는, ventoso, tarampu는, ventoso, tarampu는, ventoso, tarampu는, nublado, 흐린, nublado, 흐린, nublado, 흐린, nublado, 흐린, nublado, 흐린, agrio, sichmán, agrio, sichmán, agrio, schikmán, agrio, sichmán, agrio, sichmán, amargo solo enojado enojado triste lo siento yukami lo siento yukami doblado agrio salado 짠 amargo sin amargo sin solo 혼자 solo 혼자 hermoso 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 Bonita, 예쁜, feo, chuan, feo, chuan, hambriento, 배고픈, hambriento, 배고픈, completo, 가득한, costoso, 갑izan, costoso, 갑izan, costoso, 갑izan, costoso, 갑izan, costoso, 갑izan, barato, 갑san, barato, 갑san, barato, 갑san, hausente, 결석에, hausente, 결석에, hausente, 결석에, presente, 선물, presente, 선물, presente, 선물, presente, 선물, genial, 큰, genial, 큰, genial, 큰, genial, 큰, hermoso, 아름다운, hermoso, 아름다운, hermoso, 아름다운, bonita, 예쁜, bonita, 예쁜, feo, chuan, feo, chuan, hambriento, completo, completo, 가득한, completo, 가득한, costoso, 갑izan, costoso, 갑izan, barato, 갑san, barato, 갑san, barato, 갑san, barato, 갑san, hausente, 결석에, hausente, 결석에, presente, presente, 선물, presente, 선물, genial, 큰, genial, 큰, genial, 큰, correcto, 오른쪽, correcto, 오른쪽, correcto, 오른쪽, redondo, 둥근, redondo, 둥근, redondo, 둥근, enfermo, 병든, enfermo, 병든, enfermo, 병든, enfermo, 병든, enfermos, 아픈, enfermos, 아픈, enfermos, 아픈, solo, 우직, solo, 우직, solo, 우직, seguro, 안전한, seguro, 안전한, sediento, 목마른, sediento, 목마른, sediento, 목마른, sediento, 목마른, grueso tucaun tucaun delgado 11. Delgado. Tocupo. 13. Tocupo. Delgado. 14. 10. Debiles. 10. 11. 12. 11. 12. 11. Correcto, 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 오른쪽 Redondo, 둥근, redondo, 둥근 Enfermo, 병든, enfermo, 병든 Enfermos, 아픈 Enfermos, 아픈 Solo, 우직 Solo, 우직 Seguro, 안전한 Seguro, 안전한 Sediento 목마른 Sediento 목마른 Grueso Tuque운 Grueso Tuque운 Delgado Yalbun Delgado Yalbun Debiles Yen약한 Debiles Yen약한 Fuerte Fuerte Himisen Fuerte Himisen Fuerte Himisen Fuerte Himisen Him is en ambos, 둘 다, ambos, 둘 다, ambos, 둘 다, a través de, 건너서, a través de, 건너서, a través de, 건너서, a través de, 건너서, alrededor, kyaak, alrededor, kyaak, alrededor, kyaak, hacia atrás, 뒤쪽으로, hacia atrás, 뒤쪽으로, hacia atrás. 뒤쪽으로, detrás, 뒤에, detrás, 뒤에, detrás, 뒤에, detrás, 뒤에, talbeth, 어쩌면, talbeth, 어쩌면, talbeth, 어쩌면, talbeth, 어쩌면, nunca, nunca, 결코 안타, nunca, 결코 안타, Nunca, 결코 안타, bastante, ajú juntos, 함께, juntos fuerte, 힘 y sen ambos, 둘 다 a través de, 건너서 alrededor,逆 hacia atrás 뒤쪽으로 detrás 뒤에 tal vez 어쩌면 tal vez 어쩌면 nunca 결코 안타 nunca 결코 안타 bastante, ajú bastante, ajú juntos 함께 juntos 함께 잘